Bueno chicos como estan? Pues hoy vamos a hacer una receta, bueno no receta como tal porque pues ya obviamente muchos muchos saben a lo mejor como prepararla También incluso yo llegue a ver videos de que ya hay este inclusive como hacen el preparado, yo incluso le digo que es la papilla para los moscos Es comida para ellos obviamente que parece como masa y ya hay videos, pero nuestro amigo Distracción Tube o Tube, no se si lo estoy mencionando bien El fue el que, bueno más bien por el estamos haciendo este video, anteriormente ya había pensado en hacerlo pero no se la verdad es que dudé mucho Porque bueno aparte ya había videos, si ustedes buscan en Youtube videos acerca de como hacer la preparación de esta papilla Si hay, aquí cada quien le puede meter los ingredientes tal vez que quieran, pueden hacer mezclas de diferentes cosas, pueden hacer diferentes pruebas Y la verdad es que yo, la papilla que yo voy a hacer ahorita y que les voy a enseñar, yo ya no la he modificado como tal Si le agregué una que otra cosa más, pero ya no estoy como intentando meterle un poco más Yo ya con esto que tengo me ha servido, me ha funcionado al menos a mi bien Algo que hago primero es comprar primero los moscos, el bote de mosco que viene así en este tipo de botes Lo compro primero y ya después voy haciendo mis preparados Y bueno pues así es muchísimo más fácil de que se te reproduzcan los mosquitos O lo que pueden hacer es comprar varios botecitos de moscos y hacen varios preparados y ya iban metiendo a sus mosquitos Los dejan a uno para alimentar a sus animales y otros los dejan para que se reproduzca, o sea no los vayan a tocar Porque muchas veces hay mosquitos que incluso yo luego los selecciono, por eso a veces me tardo en darse de comer Porque a muchos mosquitos se les ve la panza como blanca Obviamente que están en panzonas, están embarazadas Y esos no los toco porque pues obviamente a nosotros nos sirven porque nos van a poner Nos van a poner larva, se me va a acabar la pila Digo la memoria Pues chicos bueno pues recuerdan anteriormente bueno en el último, últimos segundos que les puse ahorita en el video Que fue bueno estamos haciendo la papilla y les dije que se me había, que ya se me estaba acabando la memoria del celular Y pues resultó que el fragmento que yo había grabado de como hacer la preparación Bueno más bien poniendo todos los ingredientes en la licuadora pues resulta que ya no estuvo No sé que pasó, no sé si por lo mismo de la memoria como que ese cacho se cortó O sea precisamente ese cacho creo hasta donde yo sé Ahorita estoy terminando de editar ese video Creo que es el único fragmento, el único cachito de video que no se grabó Entonces pues bueno chicos aquí les comento de nuevo Miren lo único que yo hice ahí fue más o menos de 2 a 3 cucharadas De cada ingrediente que este, que les voy a estar dejando aquí la lista Les voy a dejar una lista de todos los ingredientes que yo utilicé obviamente Y más o menos estuve ocupando de 2 a 3 cucharadas aproximadamente También recuerden que depende mucho también cuánta cantidad ustedes usen Si por ejemplo le ponen 2 plátanos, 3 o lo que ustedes quieran usar Pues obviamente las cantidades suben un poquito más Ya sea 4 o 5 cucharadas, depende de lo que ustedes necesiten Entonces como les dije voy a estar dejándoles ahorita una imagen con todos los ingredientes Y bueno eso es más o menos lo que yo utilicé de 2 a 3 cucharadas Y después bueno obviamente ya van a ver ahorita el siguiente cachito de video Que bueno ya fue licuar y preparar Entonces ya lo único y más importante son ahorita los ingredientes Y bueno chicos pues nada más les quería comentar eso Que realmente no se que paso Pero bueno chicos ya les estaré Por eso les comento que Por eso ahorita vine a hacer rápido este pequeñito video Para decirles pues eso que se me había borrado Pero bueno ya les dejo la lista Y este pues nada Y bueno chicos pues los dejo con el video Este sigan viendo que aún no acaba Ahora si quiero que vean Ya aquí está todo Lo único que falta es el agua El agua obviamente también se lo voy midiendo Por ejemplo este tipo de licuadora Pues obviamente tiene aquí como sus Bueno creo que la mayoría tiene sus medidas Por ejemplo a mi más o menos Ya echándole todo a los ingredientes Me queda como en la primera rayita El plátano si está por acá en la segunda rayita Como ven De agua más o menos le pongo por aquí Donde empieza como la Como te puedo decir Este el arquito Porque no le echo mucha ¿Por qué? Porque no me gusta que quede tan aguada Obviamente por ejemplo ustedes le van echando Por ejemplo por aquí Y después si ven que quedó muy muy espesa Obviamente le echan otro poquito más Pero bueno a ver vamos a ver si con ese Porque de hecho creo que aún así Si le eche muy poquita agua Vamos a irle echando de poquito en poquito Para que este no se nos haga tan tan aguada Y bueno a ver vamos a probar si con ese Con ese agua de hecho pues ni siquiera se ve el agua Porque no le eché tanta Les digo que el agua queda como por aquí O sea casi nada Porque les digo que no me gusta que quede tan tan aguada Entonces prefiero irle echando de poco en poco Para que no me quede tan espesa Y así ya le voy midiendo Si me hace falta masa pues le echo un poquitito más de agua Algo que también me falta agregar fue un cachito de manzana Eso fue lo que se me olvidó Y pues vamos a molerla Quedó así que es un poquito más aguada No quería que quedara tan aguada Pero bueno ya Vamos a ver y Otra pizquita de avena A ver si con eso se Creo que la cuchara no se estorbó A ver si con eso se compensa lo aguado Entonces por eso les digo que A veces a mi si me llega a fallar un poco lo del agua Entonces por eso les digo vayan midiendo poco en poco Y pues bueno chicos ya quedó Creo que si nos ayudó un poquito a echarle un poco de masa avena Y lo de la manzana Miren No quedó tan aguada Pero tampoco muy espesa O sea como que quedó más o menos A mi me gusta que quede un poquito más espesa que como ahorita Y ya lo único que vamos a hacer es agarrar un bote Ya depende El bote también no es tan importante El bote pueden hacerlo del tamaño De que ustedes quieran Mucho ocupan el de un litro Yo ocupo este O sea yo este siempre lo he ocupado Entonces pues ya obviamente lo que vamos a hacer es Ay esperen Vamos a vertir Miren a ver si logran ver la Consistencia Les digo no está tan espesa Pero tampoco tan aguada A ver déjenme Les bajo un poquito más Creo que no sé Bueno más o menos no Ahí logran ver Bueno chicos no hagan esos batidillos Si más o menos lo dejo así De este Más o menos aquí de este tamaño Es como un dedo aproximadamente Y bueno chicos Pues creo ya así quedó Ya lo único que falta hacer es que ustedes Le pongan aquí la tapita Nada más Por ejemplo yo Este Lo que llego a usar Es este tipo de De malla O sea el chiste es que busquen una malla Que Que no se vayan los mosquitos Puede ser cualquier tipo de malla Creo que la tela Orgaza También es muy chiquita Y no se pueden escapar los moscos Si ustedes ocupan tela Con agujeros grandes Obviamente se les van a salir Y no tienen caso Entonces Le cortan la tapa Y se la pegan Le pegan la tela De hecho este es como tipo papel Parece papel esta cosa Y bueno ya se lo pegan alrededor Con silicón Y listo No vayan a hacer ningún hoyo Porque se van a salir Entonces Yo antes lo que hacía era Hacerle hoyos nada más Y le pegaba la tela Pero se me salían Entonces no Fue mala idea Se lo ponen Y ahora si chicos Bueno Yo lo que hago Así supuestamente quedaría No sé si se esté trabando Un poco el video Porque como ya se me está acabando La memoria del celular Entonces Lo que hago Es con un cacho de papel Obviamente no necesariamente Que quede pues igual En la mera esquinita Lo que voy haciendo Es como que le voy doblando Así Le voy hacia atrás Hacia adelante Hacia atrás Vale Déjalo hago Como tipo acordeón Para que quede así Obviamente como acordeón Yo lo que hago Es uso papel reciclable Por eso Este Si pues para que Para que gasto Si ya Si tengo papel reciclable Y me ha servido muy bien Miren como queda Ok Entonces ahora Lo que van a hacer Lo van a meter Y si les queda más grande Como en este caso Lo único que hacen es Cortar Les quito esto Cortarle un cacho de aquí Ahí está duro Espérenme Yo estoy bien débil Ahí está Le cortan un cachito Y ya lo meten Entonces ya Ya quedaría un poco más abajo Y listo Entonces ya Algo que les sugiero yo Es que primero Dejen que Este Yo dejo reposar Al menos Unos dos días Tres Porque muchas veces Se infla Entonces Si lo meto ahorita Muchas veces Como les digo Se llega A inflar Entonces obviamente Sube un poquito No siempre Pero si Aparte yo primero Dejo que Agarre bien 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 El todo Todo lo que hicimos Como el merenguerje Primero Y lo dejo reposar Y todo Porque pues Igual Por cualquier cosa A lo mejor De repente Se lama O no sé Llega a pasar algo Con nuestro Con todo lo que hicimos No sé Y pues Yo prefiero mejor Dejarlo reposar Unos dos Tres días Y ya después Ya hago mi preparado Ya hago esto Muchas veces Por ejemplo Este bote Ya está muy muy feo Lo vamos a lavar Ocupan esto Esto es Crop Sacate Pueden ustedes también Con un sacate Que ya no ocupen Limpio Obviamente Este Que no Si que no Lo esté usado Porque pues No van a meter A sus moscos Con sacates Que ustedes ya ocuparon Entonces Pueden incluso Comprarlo Yo por eso les digo Yo me ahorro Esto Y mejor Agarro Hojas reciclables Que tengo Y ya no gasto Pero ustedes pueden Comprarlo Muchas veces Se lo van a encontrar Si siempre Ustedes compren O la mayoría De veces Que compren Mosquitos De fruta Van a encontrar Con esto Entonces Si ustedes Ya ven que es negro O incluso Muchas veces Huele feo Y todo eso Ya cambienlo Mejor Hagan preparado Días antes Una semana antes Vayan haciendo el preparado Para que ustedes Dejen reposar su vasito Ya que esté bien Y ya lo preparen Ah pues ya van cambiando Los mosquitos Lo que van a hacer Es obviamente ya Este Van bajando Van este Pegándole Y van haciendo esto Van metiéndole Poco a poco Para este Las peces que he echado Para que Vayan bajando Los mosquitos Y vayan Al bote nuevo A su preparación Nueva Y bueno pues Creo que así quedó Este Así es como Tiene que quedar Todo Y como les digo Muchas veces Esto si no Los dejé reposar Porque les digo Ya me urge de hecho Cambiar a los demás Moscos también De hecho hay moscos De este lado también Y ya se está haciendo Super feo Entonces Es preferible Cambiarlo Antes De que se empiece A poner feo ¿Por qué? Porque se empiezan A morir los mosquitos Entonces Si ustedes quieren Conservar todos los mosquitos Pues mejor Hagan su preparado Antes Y ya Y bueno Pues así quedaría Chicos Como Como Quedaría así como este Pues así es mi preparado Así es lo que yo hago Les digo A lo mejor Yo lo que hice Fue meterle la manzana Le metí La avena Eso fueron lo que yo Creo que Implementé De más Del ¿Cómo se llama? Del video que yo vi Como que metí Es que no me acuerdo Creo que nada más fueron Esas dos cosas La manzana y la avena Creo que fue lo que yo le añadí Que yo le añadí Espero Haberme explicado bien Porque Como ahorita ya tengo Un poco de prisa Pues fue rápido La explicación Pero intenté Explicarlo Lo más detallado Que pude Si tienen alguna duda Lo que necesiten Ustedes Pónganme En los comentarios Como les digo Este comentario Este comentario Este video Lo hicimos por nuestro amigo Que ya les mencioné Ya había yo pensado En hacerlo Pero pues dije Bueno si ya hay videos Pues a lo mejor Muchos pueden buscar Esos videos Pero pues bueno Ya por nuestro amigo Bueno Ya fue que hicimos Nuestro preparado Si a ustedes Les sirve Y como les digo Yo intenté Pues explicarle Lo más detallado Que pude Si ustedes A lo mejor Le quieren meter Alguna otra fruta Creo que no hay Tanto problema Este Aquí el chiste Es que pues Mientras les sirva A los mosquitos Tal vez de como De proteína De comida Que ustedes sepan Que les va a hacer No sé A lo mejor Incluso le pueden meter A lo mejor A ver que otra cosa Le pueden meter Ah Otra cosa Que también le metí Yo fue Miren Y ahorita encontré Me acabo de ver Fue Le metí El cereal El cereal También yo se lo metí Este Escucha feo Pero bueno Yo se lo Implementé A mi A mi papilla Para los moscos Eso también Yo se lo puse No sé Si en En otros videos He visto también Que le ponen Como de ese Como de ese Porque se me olvidan Los nombres Cuando les voy a decir Les metieron Que es yogur natural Creo que de ese También le pueden meter Ustedes Yo ese no Porque no me gusta Y a mí me ha servido Así como ahorita Se los he explicado Ahorita en el video Así me ha servido Tal vez Cuando Les voy a decir Más o menos En otro video Aproximadamente Cuánto dura En poner larvas Para que ustedes Más o menos Vayan viendo Entonces También lo que pueden hacer Ustedes es Ponerle En fecha En que Lo están preparando Más o menos Para que ustedes También se den una idea Entonces Muchos hacen eso Yo no Pero pues muchos Si le ponen Que fecha tiene Les digo El preparado Lo pueden hacer Días antes Que ustedes ya vean Que se está poniendo Así negro feo Y o huela feo Y pueden ir haciendo Desde antes Pues ya chicos Creo que sería todo Creo que No es gran cosa A mi pues si Me da algo a veces Flojera Prepararlo Pero pues es necesario Para que ustedes También Para que ustedes También pues de alguna Forma se ahorren Todo El estar Compre y compre Ya está haciendo Fue el chero Vamos a tirarlo Para que ustedes Pues ahorren Dinero Y no Y no estén Comparando cada rato Botecitos Incluso Lo que pueden hacer Es hacer Varios botecitos Dejar que se vayan Haciendo 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 Y venderlos Incluso Entonces pues Ahí ustedes sabrán Este Pues Que es lo que le conviene Y bueno pues chicos Ya sería todo Ya Los dejo Porque me tengo que ir Entonces espero Que les haya servido Si tienen alguna duda Sugerencia Lo que sea Pónganme aquí abajo En los Comentarios Si quieren que hagamos Algún otro video Pues no sé Referencia a lo mejor A las mantis O cosas que hemos tocado En el video Entonces yo me despido Cuídense mucho Y nos vemos En un próximo video Y de verdad Espero que les haya servido Que les sirva de mucho Está preparado Si alguna persona Ve este video Y les sirvió Por favor Y de igual manera Pónganmelo en los comentarios O si ustedes Tienen alguna otra Algún otro complemento Para meterlo A nuestra papilla A nuestros ingredientes También pónganmelo Aquí en los comentarios Fíjense Chao Gracias por ver el video